Hasta el último clavo de esta casa se colocó pensando en ti. Todos trabajamos para que fuese perfecta, para que cuando te sientes o enciendas el fuego, cuando abras la puerta, sientas que has llegado a casa. Así recibe el coronel a sus inquilinos, con la mejor intención y con el deseo de que su estancia allí sea lo más grata posible. Construida hace más de un siglo, en 1890, parece no haber pasado el tiempo por esta zona. Gruesos muros de barro y piedra resguardan al viajero de las inclemencias del tiempo. De las frías noches de invierno y las calurosas tardes de verano. La cuidada decoración de todas sus estancias, los colores cálidos de sus paredes y sus techos aguardillados, hacen del coronel un confortable lugar para la lectura, el descanso y la charla. Conserva intacta la esencia de los antiguos caseríos en cada uno de sus rincones, desde la cocina hasta sus ocho habitaciones, pasando por los salones. Junto a este sabor a antaño, en perfecto equilibrio, el coronel tiene todas las comodidades de las casas mejor equipadas. Música Música Pero en el coronel, además de disfrutar de su completo equipamiento y del mejor descanso, también podemos deleitarnos en primavera con todas las flores del campo. Música Música